El Mierda Policía presenta El Patio de Atrás con Reni y Jorge Yacobz. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Ahora sí ya está con nosotros aquí Reni y arrancamos El Patio de Atrás. ¿Qué tal Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes, su servidora Reni y como siempre todos los miércoles en su segmento El Patio de Atrás, el único especializado en lo que acontece en Estados Unidos, nuestro patiesote de atrás o nuestro patio compartido, como hacemos con Jorge, de que tanto Estados Unidos como Guatemala tienen intereses en común y por eso es que hablamos de que tenemos un patio compartido. Sin más, Jorge, hoy vamos a estar hablando de tres cosas que ya habíamos anunciado en redes sociales, algunas de ellas. La primera, obviamente, la posibilidad de que se le haga un impeachment al presidente Joe Biden, que se anunció el día de ayer por parte del líder de los republicanos. Lo segundo, vamos a estar hablando del juicio a Google sobre un tema de monopolios que también ha comenzado el día de ayer. Y el tercero, Jorge, sobre una iniciativa que ha lanzado no solamente Estados Unidos, sino varios países del G20 en la reunión días de días pasados y que se llama la ruta de las especies. Y básicamente es de una otra forma el contrapeso a la propuesta china de la nueva ruta de la seda que busca conectar Asia con Europa. Y ahora ha salido, o sea, China estaba diciendo, miren, hagamos la nueva ruta de la seda por estos y estos países. Y se ha lanzado recientemente en India, que era el anfitrión del evento del G20, pues lanzaron en lo que se llama la ruta de las especies en referencia a la India. Y básicamente sería de la India hasta Hamburgo, Alemania, esta nueva iniciativa que vamos a hablar un poquito más a detalle minutos después. Y sin más, Jorge, ¿qué te parece el tema de la propuesta del impeachment al presidente Joe Biden? Pues yo pienso que era algo que ya tenían que hacer los republicanos bajo la premisa de que se ha hablado mucho y mucho, digo mucho, se ha hablado mucho con relación a supuestamente todas las vinculaciones de Joe Biden a través de su hijo, Hunter Biden, de cómo supuestamente capitalizaron las conexiones políticas, o sea, Hunter Biden capitalizó las conexiones políticas de su papá para obtener dinero de empresas extranjeras e incluso algunas compañías estatales, tanto chinas como de algunos otros países. Entonces, eso es un tema que ha estado circulando desde hace años y ha habido bastante presión y especialmente ha habido presión de los republicanos en el sentido de que a Trump no le dejan pasar una, pero con lo de Joe Biden se hacen los locos. Entonces, ante esa perspectiva, entonces pues era de esperarse que tarde o temprano tuviesen que llegar a este punto. Y como recordemos de que básicamente los contendientes principales ahorita para la próxima elección presidencial, que ya es el año entrante en Estados Unidos, ya casi un poquito más de un año, pues van a ser Joe Biden y Donald Trump. Entonces, como los demócratas han estado lanzando torpedos a Trump, pues entonces ellos también tienen que hacer algo en contra de Joe Biden. Y esto era de esperarse. Entonces, por otro lado, pues obviamente no va, lo más seguro es de que no va a trascender este impeachment, básicamente porque los demócratas tienen el control de la Cámara Baja, no, de la Cámara Alta. De la Cámara Alta, ¿sí? Entonces, para que funcione el impeachment, pues tiene que aprobarlo en las dos cámaras y es imposible que lo aprueben en el Senado. Entonces, realmente es más un statement político a que vaya a ser algo que vaya a cuajar y que vayan a sacar a Joe Biden de la presidencia, ¿no? Tal vez lo que esperan es sacarlo a Joe Biden de la presidencia en noviembre del año entrante. Pues mira, en este tema quisiera agregar un par de cosas. Primero, es una decisión del líder de la Cámara Baja, que es un republicano, de que van a investigarlo. No ha seguido el procedimiento usual de que le preguntan a la Cámara Baja si lo hacen o no, sino que dije, mire, vamos a armar un comité. Y en ese comité casualmente hay varios republicanos que se consideran ultraconservadores, obviamente trompistas. Así que básicamente como miren, pues, ustedes quieren investigarlo, investiguenlo. No se cree incluso, Jorge, de que pudiera salir la aprobación del impeachment en la Cámara Baja. Que si bien la controlan los republicanos, la mayoría es muy exigua, solo cinco votos. Y los republicanos de centro están en contra de esta investigación o esta iniciativa de impeachment contra Joe Biden. Pensando también en las elecciones, porque piensan, miren, señores, esto va a ser impopular con una parte del electorado, especialmente el independiente. Y se nos puede revertir, puede tener un efecto boomerang. Así que básicamente es una declaración política, pero no se espera que pase a más. Ni siquiera que pueda pasar en la Cámara Baja si tuvieran suficientes pruebas. Y menos en la Cámara Alta o el Senado, que está controlado por los demócratas. Sin embargo, algunas cosas, Jorge, que quiero ampliar sobre esto rápidamente. O sea, ¿qué implica la investigación? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Primero hay que recordar que solo tres presidentes han sido sometidos a juicio político en la historia de Estados Unidos. Los republicanos quieren que el líder demócrata sea el cuarto, o sea, para comenzar. O sea, y él, Kevin McCarthy, que es el presidente de la Cámara de Representantes Republicano, Kevin McCarthy ordenó el día de ayer que se abra la investigación formal sobre Joe Biden. Es algo así como, bueno, los republicanos trompistas dicen que hay que investigar a Biden. Pues lo vamos a investigar. Ya se dio la orden. Se hizo el comité para que se investiguen y en unos meses van a salir con su información de esta es la información que tenemos. Estas son las pruebas que tenemos. Lo siguiente, el siguiente paso sería, bueno, si hay suficientes pruebas, pues se pone a moción en la Cámara Baja para ver si la mayoría de la Cámara Baja aprueba que se haga el impeachment y eso pase al Senado. Entonces, ahí es como, bueno, en la parte política, o sea, primero que tenga, o sea, se complace a este grupo de republicanos trompistas de, bueno, se cree que se puede hacer impeachment contra Joe Biden, pues hagamos el comité y miremos si hay pruebas. Pero no se cree que pasa por la Cámara Baja ni por la Cámara Alta. Un poco, y hay que recordar, Jorge, que los demócratas lograron pasar el impeachment contra Trump en la Cámara Baja, que en ese momento estaban controlando, pero no pasó en el Senado, que estaba controlado por republicanos. Así que, básicamente es una declaración política ya de cara a las elecciones en Estados Unidos el próximo año. Y la pregunta del millón es, ¿a quién afecta más o si va a tener algún efecto? Y, generalmente, y esa es una de las máximas de política de Estuardo Zapeta, que quien te golpea te eleva. Veamos qué sucede en ese tema. Lo hemos visto muy palpablemente aquí en Guatemala recientemente. Totalmente. Entonces, Jorge, como el tiempo nos come, vamos a pasar a la noticia de cómo ha comenzado el juicio contra Google el día de ayer en temas de antimonopolio. Pero antes creo que tienes un mensaje muy importante y tenemos que ir a un pequeño corte. Sí, tenemos que ir a un pequeño corte. Solo le recuerdo a todos nuestros radioescuchas que estamos sorteando tres entradas hoy para el Training Day de la semana entrante. El Training Day es el martes, todo el día, el martes 19 de septiembre, todo el día, ahí en el camino, en el camino real. Y lo que tiene que hacer para participar es enviar Training Day por WhatsApp al 4585-4280, 4585-4280 para participar. Ya lo vamos a sortear en unos minutos. Y antes de irnos a la pausa, pues solo recordarles que Bremen está alimentando a los guatemaltecos porque Bremen está en todo. Está en las loncheras para el colegio, en el picnic, en las pizzas, en las mixtas, en los pinchos, en los churrascos, en las fogatas, en las ensaladas. Y por supuesto en los hot dogs y en los chucos chapines. Y ya saben ustedes que Bremen lo encuentran en su súper o tienda preferida porque si es con Bremen, sí. Estamos de regreso con ustedes en El Patio de Atrás junto con Ren y Beik. Y en este segmento, pues sí, vamos a hablar un poco con relación al juicio antimonopolio contra Google y acerca de la ruta de las especias. Contanos Ren y con relación a esto de este juicio contra Google. Yo tengo, bueno, mejor poned todo el contexto. Yo voy a decir eso porque no mucho me gusta la ley antitrust de Estados Unidos, pero bueno. Mira, yo lo propuse precisamente para discutir los pros y los contras porque hay que mirar el juicio al final porque nos puede afectar en nuestras vidas diarias. Todos los usuarios de Google, o sea, de San Google para algunos que a veces se gusta demasiado, pero nos puede afectar. Google ha sido acusado de que es un monopolio. El día ayer comenzó el juicio y él está siendo acusado que ha explotado su dominio en el mercado de búsquedas en Internet para excluir a sus competidores y sofocar la innovación. Acusó el martes el Departamento de Justicia en la apertura del mayor juicio antimonopolio en Estados Unidos en un cuarto de siglo. Este caso trata sobre el futuro de Internet y sobre el motor de búsqueda de Google. Alguna vez se enfrentará una competencia significativa si algún día va a tener competencia, dijo Sam Kenneth Dietzer, el principal litigante del Departamento de Justicia. En las próximas 10 semanas, abogados federales y fiscales generales estatales tratarán de demostrar que Google manipuló el mercado a su favor al hacer que su motor de búsqueda sea la opción preferida en una amplia cantidad de dispositivos y sistemas. Lo más probable es que el juez Anit Meta emita un Fabio desde hasta inicios del próximo año. Si decide que Google violó la ley, habrá otro juicio para decidir qué medidas tomar contra la compañía basada en Mountain View, California. Y luego habla sobre qué es lo que se espera, que van a haber testimonios de ejecutivos de Google y de otras poderosas empresas tecnológicas y todo el desarrollo. Oye, ¿por qué es importante que miremos este juicio, Jorge? Porque no es un juicio que solamente atañe a Estados Unidos. Si se está desarrollando en Estados Unidos, le van a aplicar o le están aplicando la ley antimonopolio de Estados Unidos. Y ahorita puedes decir si te gusta o no te gusta la ley. Pero las implicaciones de la decisión va a tener efectos en nuestras vidas diarias. En efecto, porque al final, pues como bien dijo Reni, al final muchos lo tenemos hasta como San Google. Pero regresando al tema de la ley antitrust en Estados Unidos, que al final los cuestionamientos que tengo contra la ley antitrust en Estados Unidos es muy similar a los cuestionamientos que tengo a las supuestas leyes anticompetencia que quieren imponernos aquí en Guatemala y que se utilizan tanto en Estados Unidos y en otros países. Pero al final yo pienso que lo único que el gobierno debiera de garantizar es libertad de entrada y libertad de salida en cualquier mercado. Y al final siempre va a haber competencia una vez no se tengan barreras de entrada o barreras de salida. Y aunque pueda haber alguien que pueda tener una posición dominante, que no hay realmente ahora ni siquiera el concepto de monopolio, sino de posición dominante. Siempre que haya posibilidad de ingreso y de egreso de los mercados, que no haya ninguna barrera no natural, no económica, pues siempre va a existir la posibilidad de que alguien más presente una mejor solución o una solución más barata o una solución más eficiente de lo que presentan los otros. Y eso se ha visto hasta y especialmente en el mundo de la tecnología, que es precisamente que va cambiando tanto y que no necesariamente los que fueron los que iniciaron, por ejemplo, alguna de las revoluciones así que se ha dado en la tecnología a lo largo de los últimos 30, 40 años, pues han habido muchas que no han sobrevivido a la competencia. Y aún empresas como Google, que ahorita los vemos así como gigantes, pues han tenido sus buenos y malos momentos y tienen competencia en muchas áreas. Entonces, antes de que vinieras, se entrevistaba Jamie Moreno y me decía, una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Y en el mundo de la tecnología es más palpable este tema. Una cosa es llegar a supuestamente la posición dominante y otra muy distinta mantenerse, porque al final la competencia es feroz, especialmente en el tema de tecnología. Por supuesto. Pues Jorge, el tiempo nos come. No quiero dejar de mencionar esta iniciativa que salió de la reunión del G20, que fue la semana pasada y es la ruta de las especies, que sería la competencia de la nueva ruta de la seda que ha estado liderando China los últimos 10 años y que de una u otra forma ha sido criticado porque propone llevar, digamos, comenzar en China y atravesar ciertos países de Asia y llegar hasta, hasta, digamos, llegaba hasta Italia y creo que llegaba hasta Bélgica. Parte de las críticas es que lo estaba financiando China y le tenían desconfianza que si no le podían pagar los países de regreso, se podía quedar con la infraestructura que estaba construyendo, amenazando la soberanía nacional. Son algunas de las críticas que habían de esos países. Pues resulta que Estados Unidos, en su competencia estratégica con China, pues lanzó la semana pasada lo que ahora se denomina la ruta de las especies, que comienza en India, llega a Emiratos, Árabes Unidos, Arabia y Europa. Y aquí básicamente están diciendo como, miren, señores, aquí hay una otra opción, es otros países, otros caminos y básicamente comienza en la India, que no está nada contenta que la nueva ruta de la, digamos, de la seda pasa por Pakistán y una parte de lo que ellos contienen territorio de la India. Fíjate que te tengo que interrumpir porque nos quedan ya como 30 segundos y tengo que anunciar los ganadores del... Dale, 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 pero solo googleen eso porque está bien interesante esa nueva ruta. Sí, solo anuncio los ganadores del sorteo de entradas al Training Day. Son Alida Bamaka, Marco Antonio Mejía y Juan Godínez. Fueron los ganadores de las entradas y pueden, se los van a avisar, pero pueden ustedes pasar a recogerlas mañana, desde hoy en la tarde, aquí a Libertópolis. Alida Bamaka, Marco Antonio Mejía y Juan Godínez. Nos comió el tiempo, googleen la nueva ruta de las especies porque básicamente eso lo va a financiar Arabia Saudita y los petrodólares hasta donde sea. Así que básicamente creo que tiene más posibilidades que la ruta, la nueva ruta de la seda. Así es, así que veremos qué sucede con la ruta de las especies. Y pues llegamos hasta aquí, les agradecemos a todos su sintonía, los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis y nosotros nos volvamos a escuchar aquí al mediodía, mañana a las 12 y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Deik y Jorge Jacobs ¡Wow!